su esposa y su familia. Este día estamos en este lugar para que ellos sean ordenados al santo ministerio de la iglesia en esta ciudad de West Palm Beach, de acuerdo a la tradición apostólica y a la fe y orden de la iglesia. Nuestra iglesia reconoce a Jesucristo como su única cabeza, el Hijo de Dios y Salvador nuestro. También reconoce que todos y todas las que participan en esta confesión son hijos e hijas de Dios. Cuando buscamos la palabra de Dios en la Escritura y la presencia y el poder del Espíritu Santo para prosperar el trabajo reelector en el mundo. Que aconsejamos a estos pastores que reclamen como suyo la fe de la iglesia histórica expresada en los credos de la iglesia cristiana, reclamada por el entendimiento de los reformadores protestos. A través de esta ceremonia se le confiere a estos pastores autorización para descargar todos los deberes y ejercitar todas las prerrogativas del ministerio ordenado en la iglesia aquí en la ciudad de West Palm Beach. El profeta Isaías dijo en una ocasión y oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí M envíame a mí. Qué hermosos son los pies del que trae buenas nuevas del que anuncia paz del que trae buenas nuevas de gozo y del que anuncia la salvación y dice a Sion Tu Dios reina El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos me ha enviado a vendar los quebrantados de corazón a proclamar libertad a los cautivos libertad a los prisioneros a proclamar el año agradable del Señor. ¿Qué hora están ahí? Ustedes están delante de Dios y de esta congregación delante de Dios y de esta congregación les preguntamos ¿Están completamente persuadidos de que Dios los ha llamado al ministerio ordenado que se sienten listos listas para con la ayuda de Dios entrar a este ministerio y servir confianza? ¿Están bien? Ellos dijeron amén que no oyeron ¿Aceptas? Todos aceptan que Dios nos habla a través de las escrituras tanto del antiguo como del Nuevo Testamento que esa palabra de Dios es la regla infalible de fe y práctica cristiana prometen delante de esta congregación y de todos estos testigos ser diligentes en el estudio de la palabra en su desarrollo espiritual y en el cumplimiento de los deberes ministeriales Pueblo de Dios ustedes han oído ese compromiso que vuestros pastores hacen así que por la gracia de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo impondremos nuestras manos confiéndoles a ellos autoridad ministerial sobre esta iglesia local la imposición de manos es un acto simbólico por el cual o a través del cual la iglesia en todas las épocas reconoce el llamamiento de Dios en la vida de hombres y mujeres al ministerio y donde le pedimos al Espíritu Santo que conceda los dones necesarios para ejercer dichos días yo le voy a pedir a toda la congregación que está aquí reunida que por favor extienda sus manos hacia aquí haciendo sombra sobre los hermanos yo voy a poner mis manos sobre este pareja pastor y le voy a pedir al pastor invitado que tenga a bien hacernos esto o dirigirnos en esta oración participantes del llamamiento celestial gracias 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 sr la Amén. 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 Amén.